Tata, pégale a la portería, micro, pégale. Eso, pégale, Tata. Ya pósela, ya pósela. Eso, pégale, chule. Eso era como anoche, mijo. ¡Ah! Que son gigosas. De seguro de las chivas. Tata, Tata. ¡Vamos! ¡Bien! ¡Que no te ganes, mijo! ¡Cópenme! 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 Tata, apóyalos. ¡Pégale! 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 Apoyale, apoyale, corto. ¡Cállale, cállale, cállale! ¡Bien! ¡Bien, exacto! ¡Bien! Ya se cansó tu chavo, eh. Ya andamos en un party en Modesto, llegamos a las 4 de la mañana. ¡Mira! ¡Mira! ¡Bolado! 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 ¡Cállale! ¡Bonado! ¡Bolado! ¡Bonado! ¡Bonado! ¡Buen! ¡Bonado! ¡Irudito! ¡Bonado! ¡Se lo calce, pablo! ¡Se lo calce! ¡Pégale! 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 ¡Bien! ¡B мама! ¡Date mejor! ¡Bien job! ¡Me echó mejor! ¿Está donde hay? ¡Ja, ja, ja! 8 horas bien, bien visitadito. ¡Bien! Compadrisa. ¡Bien! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bien, abuela! ¡Bien, bien! ¡Tírala! Si le pasa el tigre se va a tocar en la boca. ¡Por Manu! Vamos, mijo, váyase, váyase, tírale, váyase. ¡Péguéle! ¡Tírale! ¡Gracias! ¡Gracias!